Bienvenidos a un nuevo Happy Talks, webinar, conversación, como queramos llamarle. Ya veis que la espontaneidad es lo que brilla en estas conversaciones. Pues nada, hoy vamos a hablar sobre conciliar o conciliación, el reto del futuro. Y lo hacemos porque mañana es el Día Nacional de la Conciliación y la corresponsabilidad aquí en España. Y aprovechando esto, pues traemos a nuestra ponente, que ahora os presentaré. Bueno, si veis, pues estoy solo. Yo la semana pasada me fui a cortar el pelo y hoy Alex se ha ido a Turquía a ponerse pelo. Así que me ha dejado solo con Sandra e intentaré hacerlo mejor que él. Nada, para las personas que son nuevas, pues vamos a estar aquí 30 minutos de conversación. Donde estáis escribiendo, podéis dejar todas las preguntas que queráis que le comparta a nuestra ponente. Y si alguna persona se anima, pues le puedo dar el micro y que pregunte en directo. Dejaremos como 10-15 minutos. Y como decía, vamos a hablar de conciliar el reto del futuro. Tres puntos que nos guiarán en la conversación. Cuál es la situación actual que nos encontramos. Cuál es la visión de AROE y ahora veréis por qué ponemos AROE y próximos retos que nos encontramos. Y yo creo que sin más, pues os presento aquí a Sandra, Sandra Martínez. Sandra, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, encantada. Sandra es una persona que pertenece a la junta directiva de AROE. AROE es la asociación para la racionalización de los horarios en España y de la verdad que de la cual yo también soy miembro. Y creo que es muy interesante que Sandra, que lleva mucho más tiempo que yo participando de AROE, pues tenga mucho más expertise que yo y nos pueda dar su opinión. Sandra, bienvenida. Nada, feliz de estar aquí, de hablar de este tema y defender pues un poco la labor de AROE y por qué estoy yo ahí, que casi seguro que es por lo mismo que estás tú. A ver, cuéntanos por qué estamos. A ver si me perdí. Bueno, no sé si, a ver, AROE, yo animo a la gente que está escuchando a que se meta la página de AROE para que vea un poquito quiénes somos, qué hacemos, desde cuándo estamos, que se lean el manifiesto, porque es complicado no estar de acuerdo con él. Y básicamente AROE, como tú bien has dicho, es la asociación para la racionalización de los horarios españoles, empezó en sus inicios por el tema del cambio horario, porque tiene unas consecuencias en la conciliación en España, pero va más allá, porque realmente lo que busca es darle la importancia al tiempo, al tiempo que tenemos quien crea en otras cosas, pues más allá, pero el tiempo que tenemos aquí en este planeta, aprovecharlo al máximo y lograr ese equilibrio entre la vida laboral, la personal, la familiar y, bueno, pues ser felices, en definitiva, que eso yo sé que me guste. Oye, Sandra, antes de empezar, porque antes de empezar, ¿cuál es la situación actual, etcétera? ¿Tú me podrías definir qué es para ti conciliación y corresponsabilidad, por favor? Pues mira, son dos cosas distintas, pero en el caso de las mujeres, por desgracia, digo, van bastante relacionadas. La conciliación al final es la capacidad de poder llevar de forma sostenible y positiva de todas las labores que tú tienes que realizar en tu vida, en la parte profesional, en la parte personal, en la parte de descanso, que también es muy importante. O sea, realmente encontrar ese equilibrio. El hora de labor a ese anterior de ocho horas, ocho horas, ocho horas ya no vale, pero digamos que sería como encontrar ese equilibrio. Y la corresponsabilidad realmente es compartir tanto las tareas como las responsabilidades, y en esto insisto mucho, porque la carga mental es algo muy importante, de todo lo que son las labores de cuidado, que son las personas dependientes, que no hay igual que sean niños o personas mayores, pero también las labores del hogar. Porque hay una cosa que dice Yayo Herrero, y a mí me encanta, y es que damos por hecho en la economía productiva que la gente aparece como un champiñón en su oficina a las ocho horas de la mañana, allí a producir. Pero esa criatura ha tenido que dormir, ha tenido que comer, tiene que llevar la ropa limpia, etcétera, etcétera. Y todo eso son las labores de cuidado y del hogar, que hoy por hoy nos están repartiendo de manera equitativa, y es verdad que las mujeres, de hecho todos los estudios demuestran que las mujeres le dedican más del doble del tiempo a estas labores que los hombres, a pesar de haberse incorporado al mercado productivo, y eso provoca muchísima pobreza de tiempo y mucho cansancio. No sé si lo explico bien, ¿se ha entendido? Sí, vamos. Bueno, si alguien no lo entiende, pues yo creo que tengo aquí unos emoticonos, o sea, que puede poner manita para arriba o manita para abajo y así le damos pistas a Sandra. Me voy a quedar con esto de la pobreza de tiempo, luego si acaso te pregunto, pero por no saltarnos el guión, Sandra, y sabiendo que no solo tenemos personas que nos están viendo y que nos siguen en España, sino en todo el mundo, ¿cuál es la situación actual en relación a la conciliación? Pues a ver, la situación actual en relación a la conciliación cambia según los países, es verdad que yo, y reconozco que igual me falta esa parte. En América, me da igual que sea en el norte o en el sur, no tengo tantas cifras, manejo más cosas de la Unión Europea que al final es donde estamos nosotros, pero es verdad que todos los estudios demuestran que la situación varía y depende mucho de que haya medidas como permisos que te permitan conciliar, también depende mucho de la cultura de cada uno de los países y por supuesto de las prácticas de teletrabajo y de las empresas. Entonces, por ejemplo, y voy a tirar de chuleta porque de memoria no me acuerdo. Perfecto. A ver, hay un estudio del Observatorio de Igualdad y Empleo del Gobierno de España que dice que más del 65% de las personas en nuestro país tiene problemas para conciliar su vida profesional con la personal. Antes de que siga dando datos, ¿vale? Ya que ahora voy a aprovechar aquí, voy a meter una cuña y voy a hacer una prueba porque en Arobro he visto un post en el que había varias preguntas y como ya hemos empezado así a machete con datos, me dejas que mientras das datos y nos lo expliques, lanza aquí una pregunta que es ¿qué nota del 1 al 10 le darías a tu conciliación a título personal? Y así también sabemos el público que nos, ¿vale? El público que está con nosotros qué opina. Entonces, ¿has dicho 65% de las personas? Tiene problemas para conciliar de personas, pero si lo llevamos al mundo mujeres, asciende a un 80%. O sea, que no es que sea una maravilla. Y si nos vamos a otros países, por ejemplo, bueno, y hay muchos estudios, de ADECO, del Observatorio de Igualdad y Empleo, Factorial también habla de esta parte, o sea, se están haciendo muchos estudios, pero si te vas a otros países, como por ejemplo Finlandia, aquí la gente, las mujeres en concreto dicen que, bueno, que un 35% de ellas tienen problemas, pero claro, comparemos un 80% con un 35%. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, bueno… Perdona, Sandra, y tú antes has dicho que los tres puntos, así como importantes, eran los permisos, entiendo que los permisos que ofrece, entiendo que, no sé si organizaciones o gobiernos, las prácticas de las empresas, y habías dicho un tercer punto. Pues ya no me acuerdo, ¿ves? He pillado, he pillado. Creo que hay que llevar chuleta. No, no, es que yo, con lo que no tengo chuleta, voy soltando ahí con alegría. Vale, vale, fíjate, con este número que nos has dado, si vemos la encuesta de las personas que han respondido, nos sale una media de 6,7. Bueno, o sea, un 13% que concilia de manera excelente, bueno, te diría que si lo hacemos a modo ENPS, tenemos un 19% que concilia perfectamente, ¿vale? Tenemos ahí un número entre el 7 y el 8, de un 30 y casi 35%, pero bueno, 7 y 8, y el resto regular ya. Bueno, o sea, nos sale un 6,7. Publico aquí los resultados por si alguien quiere verlos, pero bueno, me sorprende, me sorprende, porque hay un voto demasiado distribuido. Vale. De hecho, ha sido curioso el inicio de esta conversación cuando, segundos antes de empezar, ha entrado tu hija para demostrar que la conciliación es lo más fácil que tenemos. Sí, sí, las cosas del directo, que son así. Bueno, y dentro de todo, si hablamos de la nota que yo le di a la conciliación, que era una de las cosas que planteamos en las redes sociales de Aroi, que si la gente, yo ya aproveché y hablo de mi libro, si se meten a verlo en LinkedIn y lo pondremos también en Instagram, tenemos gente que son referentes en estos temas, como Laura Sagnier, el Club de Malas Madres, y también a Marta Junque, que, bueno, trabaja en, a ver si lo digo porque es en inglés, es una asociación para la gestión del tiempo de Catalana Internacional, que además está apoyando en la redacción de la Ley de Usos del Tiempo, o sea, que les animo de verdad a que lo vean, les preguntábamos eso. Y todas, como un denominador, han dicho, ahora me organizo bien porque he cambiado de trabajo y he buscado uno que me lo permita. O concilio bien porque en mi empresa ahora tengo total flexibilidad. Laura decía, yo ahora concilio bien porque estoy en una etapa de mi vida que mis hijos ya han volado, claro, así es mucho más fácil conciliar. Pero si tengo que llevarlo a mi terreno también, yo cuando trabajo en la empresa, al final tenía un horario muy flexible y eso me permitía mucho, también tenía que recurrir a ayuda externa, pero es verdad que ahora lo que hago y lo que me ayuda a un montón a poder conciliar es teletrabajar mucho, porque yo trabajo desde casa y que al final el hecho de ser autónoma me permite organizar de manera flexible esos horarios. Con lo cual, creo que en eso que han contado ellas y lo que te estoy contando yo ahora, ahí vienen muchas de las claves que te permiten conciliar. Porque ir con la lengua afuera, con horarios estrictos, ya no solamente que llegues o no llegues, es el precio que tienes que pagar a nivel de estrés y a nivel de agotamiento mental que eso produce. Aquí fíjate, Sandra, que si intentamos ligar conciliación o que estabas hablando ahora del modelo de trabajo, de ir a una oficina o de trabajar de casa, etcétera, nosotros que acabamos de presentar unos resultados de un informe sobre felicidad y también sobre compromiso, nos aparecía que las personas más comprometidas son las personas que le trabajan o tienen un trabajo remoto 100% comparado con las personas que van a una oficina a trabajar, que quizás esto también tiene que ver con esa parte de conciliación que estabas comentando. Yo creo que un poco la parte esta de conciliación y modelo de trabajo igual tiene que ver con las opciones que tú tienes de elegir cuándo quieres trabajar, ¿no? Y cómo tienes... O sea, solo con el hecho yo creo que de sentir de puedo decidir, ya ganas muchísimo, ¿vale? Porque como decías, uno que al final la gente aparece como setas a las 8 de la mañana plantado ahí en una oficina y así es complicado. Sí, no, no, y además que es que, bueno, planteate cualquier cosa. Quiero decir, ahora que la tendencia y cada vez lo tenemos como más adaptado a nosotros, tenemos las cookies por todos lados, tenemos todo por todos lados para que sea específicamente lo que tú necesitas tú, pero el trabajo no, ahí no, ahí el horario está súper fijado y no depende de tus circunstancias vitales. Y cuando te obligan a algo y no te dan confianza sino control, en general tu predisposición, pues no mejora, todo lo contrario. Entonces, es un tema, evidentemente, que mejora la conciliación porque mira, también estaba mirando cifras y se calcula que los españoles ahorran 63 minutos por jornada laboral cuando trabajan desde casa, simplemente por el hecho de no tener que desplazarse. Y esto sin entrar en el tema del dinero que supone la gasolina o el combustible que tú uses, la contaminación, es decir, que tiene muchas más cosas. Y mira, hay un estudio de EDENREDIES, es de 2012, pero sí que es verdad que yo creo que esto sigue aplicando. Las empresas que facilitan la conciliación laboral y familiar de forma habitual, y este matiz es importante porque es verdad que en España y en todos sitios se facilitó con el COVID, pero eso nos facilita conciliaciones, sobrevivir, consiguieron aumentar un 19% su productividad. Y en este estudio participaron 7.000 personas en 23 países. Entonces, bueno, pues si vamos a esa parte de lo que cuesta conciliar y sobre todo a las mujeres, hay varias cosas, la pobreza de tiempo, el cansancio que se supone porque al final no tienen tiempo para ellas, pero lo peor de todo es que encima nos sentimos culpables, culpables por no pasar más tiempo con nuestros hijos. Entonces, es el cóctel perfecto para aumentar el estrés, disminuir la salud, descansamos menos, en fin, ¿qué podría salir más? Claramente es un plan con unas cuantas fisuras. Oye, Sandra, desde AROE, yo es que me acabo de incorporar a la Junta de Directiva y tú llevas ya más tiempo, o sea, ya tenemos este manifiesto, pero, o sea, ¿qué dirías, qué punto, qué dos puntos son los que ahora mismo AROE están empujando en pro de esta conciliación y esta corresponsabilidad? Vale, pues mira, AROE, de forma tradicional, siempre ha defendido que el horario en el que estamos no es el que nos corresponde por el uso, pero es que además tenemos una cosa que añade complejidad a esa parte de gestionar la energía, los tiempos y, bueno, el descanso y el bienestar, que es el tema del cambio horario, que ahora estamos en la semana, aparte de la semana de la conciliación, esta es la semana en la que todos los medios van a hablar del cambio horario que se produce ahora en primavera. Y en AROE uno de los puntos que decimos es que no se debería de producir este cambio horario, porque tiene un montón de consecuencias, o sea, económicamente, todos los estudios que se han hecho aquí y en muchos más países no son nada concluyentes acerca de que aporte ventajas económicas, que en su día era como el argumento que se utilizaba. Esto no sucede y, sin embargo, en niños, en ancianos, en colectivos así un poco más vulnerables, tiene mucho impacto, pues que nos cambia a todos. Yo ya como empiezo a tener una edad, pues lo empiezo a notar. Es decir, igual me apetecía más quedarme por la tarde y que fuese de día, pero ahora, como soy más de mañana, porque tengo que hacer más cosas, levantarme y, jolín, cuando vas al colegio con tus hijos, es otro rollo ir de día y con solecito que volver a estar de noche. De hecho, el otro día me lo contaba mi hijo y me decía, joder, es que yo no quiero levantarme y que sea de noche. Es que es verdad que es totalmente antinatura y, de hecho, los humanos, como todos los animales, tenemos ciclos circadianos y el sueño no está ahí por gusto. Está claro que si tenemos que parar todas estas horas y es un mecanismo que te pone en peligro porque te hace vulnerable, tiene muchas ventajas. Si no, evolutivamente, eso no estaría ahí. Y si nos estamos cargando la posibilidad de cumplir los ciclos circadianos, que nos marca el sol porque estamos programados para eso, porque vamos dos horas desfasados con el sol, ya por ahí empezamos todo mal. El descanso mal. Los cronobiólogos dicen que es fatal toda esta parte. Entonces, ese sería uno de los puntos en los que trabaja mucho Arobe. Y el otro punto es lograr que haya un pacto nacional o una legislación que impulse la importancia del tiempo. Y, de hecho, ahora se está trabajando en el anteproyecto de la Ley de Usos del Tiempo y estamos intentando poner nuestro granito de arena porque nos parece súper importante. Lo que desde Arobe no se busca tampoco, y es un poco, como has dicho, que es la conciliación para ti. ¿Comer en media hora o tener dos horas para llegar a tus hijos? Pues dependerá. Se trata de que se haga un pacto que permita con todos los agentes sociales, por supuesto teniendo en cuenta las necesidades productivas de las empresas, pero también la vida de las personas, los horarios escolares, todo eso ponerlo junto y tomar decisiones saludables para el conjunto de la ciudadanía. Eso es lo que defiende Arobe, porque creemos que el hecho de estar más descansados, con posibilidad de desarrollarnos en más facetas y lograr nuestras metas, van a hacer que seamos una sociedad más sana. Entonces, Sandra, en línea de lo que estás comentando, Ramón nos deja aquí en el chat y nos pregunta por qué no se logra ese pacto, el que lleva años estancados, y Víctor nos comparte en Chile cambiamos horario el sábado 1 de abril. Nosotros creo que es igual, creo que es este sábado el que cambiamos. Y estamos en la misma discusión, una acción que obedeció a un tema económico-energético y que hoy está en duda. O sea, ¿por qué el pacto no se lleva a cabo? Pues a ver, bueno, hay una parte, el tema del cambio horario, hay un impulso a nivel Unión Europea. Es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos este año 2023 va a ser el último año que hagan el cambio horario y eso suele marcar una tendencia. En el BOE, ahora mismo, en España, tenemos publicados los cambios horarios, las fechas hasta el 2026. Pero eso no significa que tenga que estar fijo así. Se ha estado discutiendo en la Unión Europea y, desde luego, contestando a Víctor en Chile, ese tema creo que se debería aplicar en todos los sitios. Realmente, hasta qué punto, si no se ha podido demostrar, y hay intereses en que esto funcione, que hay un beneficio que en su día quizá lo tenía, pues para eso está el tema del cambio. Si podemos utilizar el CHAP-GPT y la inteligencia artificial para mil cosas, mire, igual habría que plantearle a la inteligencia artificial por qué no se hace esto y se podría. ¿Y por qué no se logra ese pacto? Que preguntan también. Pues es una muy buena pregunta porque suponemos que hay, bueno, pues presiones por diferentes sitios y a nivel político no se consigue que se llegue a ese consenso. A veces los consensos no son sencillos. Hay grupos de presión que tienen intereses en un sentido y otros en otro, pero es verdad que, igual que estamos hablando de la jornada de cuatro días y de otro tipo de cosas, bueno, pues lo importante es que el debate está. Es verdad que se lleva años, pero después de la pandemia, después de todo el tema, por ejemplo, de los impactos que tiene esto en la salud mental, que estamos, bueno, pues como estamos, quizá yo creo que es el momento y además, de hecho, nos consta que desde el Ministerio de Trabajo se está trabajando en ese pacto para la ley de usos del tiempo. También va a salir probablemente o ha salido recientemente una ley para las familias que amplía los permisos, pero sobre todo, y esa es la parte que yo creo que es la clave, tiene que cambiar la cultura, la cultura, por ejemplo, con el tema del teletrabajo. Si vamos a España, en España, cuando la pandemia, muchísimas empresas pusieron el teletrabajo, claro, era eso o cerrar o no tener la actividad y la gente estuvo a la altura, eso sí, con un estrés hasta arriba, sobre todo las mujeres, también hay que decirlo, porque se hacían cargo de todo, pero luego estamos volviendo a la presencialidad, la presencialidad, por cierto, obligada, porque si fuese voluntaria, es un poco lo que hemos hablado antes, Sergio, si a la gente se le diera elegir, el que realmente quiera estar teletrabajando estaría súper enganchado en una empresa que le permite eso y que además el que quiera ir para ritos, para celebrar, para verse, para disfrutar de esa parte, que es la que le aporta el valor a la presencialidad, pues a los que quieren ir presencial, que también puedan, pero que no esté condicionado tanto por el control como por la posibilidad de que la gente se organice. Entonces, ese cambio de mentalidad a toda la sociedad, que a la gente le dé la importancia del tiempo que tiene, mira, por ejemplo, yo un documental que voy a hacer ya tiempo, que hablaban de por qué en Finlandia y en otros sitios el sistema educativo funciona y la gente los permisos lo ve diferente, contaban que tú te llama al colegio y no vas la primera vez y en tu empresa te dicen, bueno, pues tendrá mucho lío, pero es que no vas a la segunda y te dicen, a ti exactamente qué es lo que te pasa, que no vas a esto que es importante. O en otros sitios, que también lo habrás escuchado, gente que está trabajando en otros países y que se quedan de forma recurrente como aquí y van sus jefes y les dicen, ¿qué te pasa? ¿Tú qué problema tienes que te estás quedando más? O sea, se ve como una anomalía lo que aquí se asume como normal. De hecho, yo he tenido amigos que trabajaban en algún país de la Unión Europea que si te quedas más tiempo del que te corresponde, eres carne de despido porque no entiende que te tengas que quedar tanto tiempo. Oye, Sandra, tengo el último punto, y aparte el título que puse de conciliación como reto del futuro y lo pongo como reto del futuro porque seguimos hablando de conciliación en el que todos somos conscientes de lo importante que es, como te decía, y los estudios que hay demostrando que es mucho más productivo, hay mucho más compromiso, etcétera, y que es bueno para la sociedad este tema de conciliación, pero al final yo lo veo como algo todavía que está lejano. De hecho, en Aroe, que quiere impulsar y que quiere trabajar sobre esta ley de uso del tiempo, pues está ahí algo estancada, lo que demuestra la lejanía esta del futuro. Pero si, la verdad es que si te llamé y no llamamos al día de hoy a una organización que podríamos haberlo hecho, no es solo porque estás en Aroe, sino por esa visión que a mí me gustaba que es un poco integral, ¿no? De no solo centrarnos en la parte compañía y qué acciones estáis llevando y qué es horario flexible, etcétera. Por tanto, mi pregunta es, ¿cuáles son los retos del futuro que tenemos? Y te lo pregunto a nivel global, si me quieres responder, ¿eh? O sea, social, a nivel compañía, a nivel persona humana, o sea, ¿qué retos tenemos? Vale. Bueno, pues yo creo que como retos tenemos que lograr conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral. Más allá de porque sea maravilloso, estupendo y nos realice mucho, es que tenemos una epidemia de problemas de salud mental. Entonces, este reto está encima de la mesa. Quiero decir, hay que conseguirlo porque es que nos da la vida y la salud en ello. Ese sería quizá para mí la guía y evidentemente, como bien has dicho, es transversal porque esto afecta a que nosotros le demos esa parte de importancia al cuidado y ojo al autocuidado, que es muy importante el autocuidado y en muchos casos lo hemos dejado atrás. Entonces, esa conciencia, la importancia del tiempo, de tener tiempo para todo a título individual, creo que es la base para empezar a poner como esos límites y que no nos dé reparo, pues lo que tú has dicho, de gente que te vas a otro país y te llevas esta forma de trabajar y esta forma de gestionar. Luego, favorecer la igualdad y la corresponsabilidad. Y aquí voy a los ámbitos familiares, laborales y sociales. Está claro que sin esa corresponsabilidad lo que estamos pagando a las mujeres como precio es muy alto. Trabajamos muchas más horas cada día y eso redunda en un agotamiento que también está en perjuicio de la sociedad. Entonces, la corresponsabilidad es importante. Andra, este cuando dices trabajamos más, entiendo que es un concepto global de trabajamos más sumando empresa a familia, ¿no? Claro, empresa a familia, porque de hecho... Y sigue saliendo la cosa. Ayer estaba en una formación y dijo uno, sí, claro, porque... Y mi madre no trabajaba. Y claro, ya le dije, digo, no conozco a ninguna mujer que no trabaje. Otra cosa es que le paguen. Pero trabajar, trabajamos todas. Y de hecho, a nivel global, mundial, las mujeres trabajamos bastantes más horas en conjunto. Porque es que creo que ese es uno de los retos y es importante que se visibilice y que se le de caña. Porque se confunde con el amor a un trabajo no remunerado, que es trabajo. Y es un trabajo físico, es un trabajo psíquico y es un trabajo emocional. Y la carga mental es de lo que más pasa factura y está teniendo una repercusión en la salud emocional. Y eso repercute en las familias, que a su vez repercute en la salud pública, etc. Sigo. Más retos. Bueno, también mejorar la calidad de vida con hábitos saludables. Y esto implica dormir tiempo suficiente. Y esto también tiene, evidentemente, una traslación en positivo de cara a la productividad y a la competitividad como sociedad. Porque si estás más descansado, hay menos sinistralidad, hay menos absentismo. Probablemente todo eso hace que mejore la situación del estrés. Y bueno, si hablamos a nivel rendimiento escolar, también. Porque de hecho el tema de las pantallas, la desconexión digital, para todos la dieta digital es súper importante. Y los chavales están ahora, que se quedan viendo cosas por la noche y no descansan tampoco. Es decir, que la importancia del descanso y la energía me parece que es muy importante. Y las empresas y la sociedad tienen que entender que es que es un beneficio a medio o largo plazo para todos. Que es que la sostenibilidad, que a mí es un tema que me gusta mucho, la gente tú dices sostenibilidad y entiende que es la parte ecológica. Pero sostenibilidad es que algo sea sostenible en el tiempo sin agotar los recursos y que no te caigas, que no tengas que entrar en un síndrome de burnout, que no entres en una depresión. Eso no es sostenible. Si tú tienes que llegar agotado al fin de semana para poder recargarte un poco e ir tirando, eso tampoco es conciliar. Ni desde luego es sostenible en el medio o largo plazo. Y bueno, esto ya como en, si lo quieres en medidas concretas, pues desde luego la flexibilidad. Me da igual que sea en la forma de entrada y de salida al puesto de trabajo. Las posibilidades que tengas de partir o no partir tu jornada. Dependerá como sea, si es presencial o pues el teletrabajo. O sea, al final la capacidad de autoorganizarte tu jornada laboral. Evidentemente ese cambio de cultura, que es que el trabajo funcione por objetivos. Porque el presentismo yo creo que es casi peor que el absentismo. Quizá donde se pueda hacer la jornada continuada, modernizar la normativa relativa al almuerzo. Al ser posible coordinar los horarios escolares y laborales sin que entendamos que el tema de que los niños se pasen la vida en el colegio sea conciliar. Porque también tenemos hijos para estar con ellos. Aunque a veces estemos hartos. O sea, yo soy la primera de la planta la mano. Pero los hemos tenido para eso. Y que estén en otro sitio, ahí en plan garaje, pues tampoco es la solución. Por supuesto, ayudas públicas para que los cuidados no recaigan sobre una persona que al final le implica tener que reducir su jornada. Por tanto, su sueldo, por tanto, su futura pensión, ese cansancio y todo lo que ya hemos estado hablando. Y bueno, pues evidentemente el impulso legislativo, porque aunque la realidad no cambie a golpe de BOE, pues evidentemente ayuda. Y por ejemplo, una de las cosas que AROE decía en su día y que ya está lograda, es el tema de los permisos iguales entre mujeres y hombres. Y esto demuestra que hay una parte que sí que cambia. Es verdad que en esto también hay matices porque el hecho de que no sea obligatorio, alucinas porque te pones a escuchar a la gente y hay muchos hombres que no lo quieren coger. Salvo las seis semanas que son obligatorias. Y he hecho una búsqueda en Google que era renunciar al permiso por nacimiento, ojo, que lo he dicho, de paternidad. Y el 90% de las respuestas eran renunciar al permiso de paternidad. Es decir, que aunque se ha puesto, todavía hay muchos hombres que no están cogiendo ese permiso. Porque muchos dicen, ¿qué me estás contando? Yo no quiero estar ahí. Entonces, fíjate hasta qué punto el cambio de mentalidad, acompañado de las leyes, es lo que tiene que ir ahí impulsando. No está en AROE, pero es un tema que a mí también me interesa mucho, que son los planes de igualdad. Y los planes de igualdad muchas veces piensa la gente, ah, estas son cosas de mujeres. O que la conciliación es cosas de mujeres que no, que es para todos. Y en los planes de igualdad una de las cosas que te llevas de la manita cogida cuando has negociado y se ha llegado a un acuerdo, que es bueno para la empresa y para las personas que trabajan allí, son temas de conciliación. Y se lo llevan hombres y mujeres. O sea, es algo lo que ganamos todos y todas. Sandra, la verdad es que es súper interesante. Llegamos aquí casi al final. Nada, aquí tengo a mi hija, igual que tú, que está en la puerta pasmada. Se cree que es la primera vez que hago un webinar en Happy for los miércoles a las 5. Mira, tengo aquí como si le hubiese dado un susto, ¿sabes? De hecho, papá, que se ha vuelto loco. Tengo dos preguntas antes de terminar, que no sé si te acordarás, que son dos preguntas típicas que hacemos. Es, ¿qué libro nos recomendarías y a qué ponente crees que podríamos llamar? Vale, ¿qué libro recomendaría en la parte de la conciliación? Si quieres recomendar, Principito. Vale, bueno, pues si son de estos temas, a mí me ha abierto mucho los ojos, y aquí quizá no es tanto conciliación, pero sí que influye en la parte de las mujeres, la mujer invisible de Caroline Criado. Vale, la mujer invisible de Caroline Criado. Sí, Caroline Criado, aquí la tengo. Pues este libro os va, vamos, da un montón de datos y a mí me explotó el cerebro. Bueno, si quieres te doy otro más, o sea, si yo por libros, que no sea. Ya que he visto aquí a Olaz, que no la vi la semana pasada, a ver si se le cae la estantería. Venga, dame otro, un segundo. Vale. A lo loco, a lo loco. Vale, pues a lo loco, el fin del sesgo, que también me lo he leído hace poquito y también me ha gustado. Y luego, ¿a quién invitaría? Pues si es para temas de conciliación, de corresponsabilidad y cosas así. Yo creo que, no sé si habéis invitado a alguien del Club de Malas Madres. Me voy a poner... Poniendo que invitéis a... No sé si Laura va en Apodra, pero si no, Maite Goskozabal, que es una de las personas que va a publicar vídeo en Aroed. Y desde aquí le doy las gracias. Va a contar muchas cosas muy interesantes en este terreno. Genial. Pues oye, me apunto aquí el nombre de Maite, le escribiré de tu parte, a ver si diciendo que vengo de Sandra Martínez o nos hace un huequito y se anima a venir aquí a los webinars de Happy Force. Sandra, millones de gracias. La verdad que se me ha hecho súper corto. Tendría muchísimas preguntas que hacerte y para una conversación mínimo de una hora. Y decirte que espero que hayas disfrutado y que lo has hecho. Genial. Muchas gracias. Me lo he pasado muy bien.